Una fobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso, desproporcionado e irracional, ante seres, objetos o situaciones concretas. La palabra fobia proviene del dios griego Phobos que era la personificación del miedo. Estas son las 10 fobias más extrañas y curiosas. La hemetofobia es un miedo intenso e irracional relacionado con el vómito. Incluyendo el miedo a vomitar en público, el temor de ver vómito, el miedo a ver a alguien vomitando o el temor que causa la fobia al sentir tener náuseas. La astrafobia es el miedo irracional a ser alcanzado por un rayo. También es el temor enfermizo a los truenos, relámpagos y tempestades. La crisofobia es el miedo irracional al oro o a elementos parecidos. Las personas podrían incluso desmayarse si vieran o tocaran una moneda de oro u otro objeto metálico amarillo. La velonofobia o miedo a las agujas es el miedo extremo a los procedimientos médicos que involucran inyecciones o agujas hipodérmicas. La anoptofobia o anoptafobia es un miedo o temor irracional a quedarse en soltería por el resto de la vida. A estas personas les da pánico no tener una relación afectiva. La aporofobia es el miedo y rechazo hacia la pobreza y hacia las personas pobres. Es la fobia en la que las personas no toleran estar cerca a personas desamparadas en la calle. La caliginefobia o complejo de licea es un miedo injustificado a las mujeres hermosas. La dendrofobia es un incontrolable miedo a los árboles. Quienes padecen de esta condición temen a los árboles y a todo lo que se relaciona con ellos, hojas, ramas, raíces, etc. La triexafobia es un miedo irracional al número 666. Se caracteriza por el rechazo a cualquier cosa que pueda estar relacionada directa o indirectamente con este número. Esta fobia está directamente relacionada con los parámetros religiosos y su relación con Satanás. La triscaidecafobia es el miedo irracional al número 13. Se considera normalmente una superstición. Estas son solo 10 de las muchas fobias que existen. La mente de los seres humanos es extremadamente compleja. Lo importante es detectar cuando se tiene un problema y de esta forma buscar la ayuda adecuada. La triscaidecafobia es un problema y de esta forma buscar la ayuda adecuada.